La verdad que ayer en la Cámara de Diputados fue algo horrible, horrible y vergonzoso para el Diputado de Corea, porque llevó la donación a algo tan vital para nosotros que vivimos en el campo del agua democrática, la fertilización, el campo del agua al otro lado, que es un ministro. Pueden invadir a la planta de agua. En otras comunidades que se hacen como vecinos, la verdad que es muy vergonzoso. Es un proyecto que nosotros, como se acabe, tomamos el trabajo de los que hablan las medidas de actitud, las actitudes, las caras de agua, los niveles, las actuaciones, las coordinadas que tienen el campo del agua de la Cámara de Sudán, pero la verdad que son de la Cámara de Diputados, y se va a reunir nuevamente. Que absorbe el arco, el Núse que se hace en su mesa, que es muy divulgada suplente, la espíndola, y era Eva Morales. La verdad, una vergüenza, una vergüenza, porque ellos son el diputado del Correón, deberían defender a su departamento con el INXFER, porque para ellos se los han elegido. Le dejaron otra vez a los del PAN, sin el suministro de agua por partes, sin la tumbada de la planta, pero la verdad que es vergüenza si lo que pasó en la Cámara de Diputados. Nos quejamos mucho y hemos presentado toda la documentación posible, y nosotros nos hemos dado cuenta, y a todos nos ramita, que las administraciones en el Balcán han sido totalmente ilógicas, totalmente en el territorio, para lo que es la administración en el Balcán. Tenemos 3,600 habitantes, estamos en la variedad del turismo, por ejemplo, Atreveros, Palacornal, la pincha, 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 la pincha. Y no hay contaminación porque las placas desembolcan en el brillo. Todo el brillo es tolerado y está totalmente decierto, lleno de maleza, de animania, de todo lo que pueda encontrar. No te brindes los servicios presentales porque, de hecho, tenemos problemas en Trabauta, que, de hecho, la gente también tuvo que presentar notas, la gente de Trabauta presentó, hizo una cadena en las redes sociales Facebook, entonces se ve que imprendieron el menizaje y empezaron a poner algunas cadenas nuevas, pero eso no tiene ningún problema. El problema está en la inversión en la planta, justamente de hecho se trata del proyecto de poder modernizar la planta de agua para que haya inversión. Póximamente, porque el interés no ha dado ningún aportado nada de la participación. De hecho, han distribuido, hasta la fecha, arriba de 30 millones de pesos y los 30 millones de pesos no distribuyeron el pueblo.